Le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Celso Cuadro, nuestro compañero de amigo, con novedades que llegan desde el vecino departamento de Maldonado. Hay una nueva pericia, Celso, en el caso de los abogados, que cambia todo lo que se había dicho en un principio, que podría ser una situación accidental. Bueno, por ahí una pericia nueva que descarta de plano esta situación y que habla de que podría haber una tercera persona involucrada en este episodio enigmático que llega desde el vecino departamento de Maldonado. Buen día y adelante. Hola, buen día, Johnny. Saludos para todos. Jornada linda, hermosa, aquí en esta zona del este del país. Seguramente ahí también. Estábamos mirando las cámaras y está lindo para disfrutar, para salir, para aprovechar este veranillo acá que nos afloja un poquito del frío. Es verdad. Bueno, sí, efectivamente estás hablando de los dos abogados que murieron, la pareja de abogados, 49 años los dos, allí en la zona de Sierras de Garzón. Un hecho muy confuso, muy confuso, que todavía no tiene explicación. Hubo un fuego muy intenso, como ya lo hemos comentado, y prácticamente se desintegraron los cuerpos. Pero no hay rastro de una explosión. No hay rastro tampoco de que hayan querido prender la estufa. ¿Qué fue lo que sucedió? Para los bomberos, en la pericia primaria que se hizo, es muy rápida, muy rápida. Bueno, había sido accidental y ellos habían intentado prender una estufa. Una estufa que ahora fue analizada y que en realidad nunca se intentó prender, no tiene rastro ninguno. Como lo mostramos nosotros en Telemundo con esas imágenes que le hicimos en el lugar. Con lo cual esto, bueno, marca ahora un nuevo punto en lo que tiene que ver a la investigación. Y mañana va a haber una manifestación muy importante frente al juzgado. Mañana va a ser frente al Palacio de Justicia aquí en Maldonado. Recordemos ya hubo una manifestación hace unos días frente a la Fiscalía. y no ha habido avances en cuanto a la investigación. Más allá de esto, que lo propuso la propia, vamos a decir, defensa de los abogados. Ustedes saben desde que se inicia el trabajo con el nuevo código del proceso penal, abogados pueden integrar el equipo de investigadores junto con la fiscal y pueden aportar elementos. En este caso, ¿qué elementos nuevos aportó? Bueno, esa pericia realizada por un perito privado. Y bueno, es el hombre que hizo la pericia del lugar ahora nuevamente y descarta absolutamente la pericia realizada por bomberos. Con lo cual, bueno, ahora acá hay un tema que hay que ver cómo lo delucía la justicia. Recordemos, Johnny, que la pericia que vale es la de bomberos, no la de este investigador privado. Porque, bueno, si bien ayuda es otra versión de lo que pudo haber sucedido, la pericia oficial es la de bomberos. Entonces, hay que ver ahora la justicia que determina en cuanto a la investigación. Después, por allí, hay una posibilidad de que pudiera existir una tercera persona. Exactamente como tú dices, esto hasta el momento no se sabía, pero es un elemento a tener en cuenta muy importante porque algo acá sucedió, algo grave. No hay indicios reiteros de que haya ocurrido una explosión, como se manifestó desde un primer momento. Con lo cual, bueno, todo esto ahora se encierra en un signo de interrogación mucho más amplio de lo que había en cuanto a lo que pudo haber sucedido. Gente muy bien, gente muy respetuosa, sin antecedentes, por supuesto. No consta que ninguno de los dos estuviera investigando alguna cuestión rara o vinculada a narcotráfico, una cuestión extraña. Pero lo cierto es que no está claro qué fue lo que sucedió y los dos aparecieron muertos justo cuando estaban por ir al cine a las 6 de la tarde y por emprender un viaje a Turquía en los próximos días, ¿no? O sea, posteriores a cuando murieron. Veremos que lo que pasa, estamos trabajando en esto. Vamos a seguir procurando más información, pero estos datos surgieron en las últimas horas y, por supuesto, son noticias aquí en Madrid. Nos reportaban esta mañana también, Celso, aquí en La Paloma y nos venimos a nuestro lugar. Una rapiña, un intento rapiña, en realidad, que ocurrió anoche porque el delincuente no se pudo llevar nada, pero esta vez fue el local Tudeleite, el local de Empanadas que está allí frente a la Escuela 52 de La Paloma, un solitario delincuente que, bueno, llegó al local aparentemente empuñando algún arma, no se sabe si era un arma blanca o si era un arma de fuego, pero, bueno, lo cierto es que exigió el dinero, ¿no? Todo el dinero, de mentoda a la plata fue lo que dijo. Esto es un robo de mentoda a la plata. No había dinero en el local comercial, por lo cual, bueno, este individuo se retiró sin cometer el hurto o la rapiña, pateando algunas mesas allí. La policía trabaja ahora con algunos elementos, entre ellos cámaras de videovigilancia, Celso. Sí, sé que están trabajando los investigadores sobre estos elementos que tienen allí y veremos a ver qué es lo que pasa. Si hay alguna... Si se pueden atrapar, ¿no? A ver, no es menor una persona que con un arma intenta hacer una rapiña de estas características en un lugar tan tranquilo como es La Paloma. Exacto, exacto. Que habíamos cesado con este tipo de modalidades acá en La Paloma, ¿no? Después de que habían atrapado a algún que otro delincuente que estaba haciendo este tipo de cosas, había parado un poco esta modalidad. Pero, bueno, retornó ayer a la noche, sorprendió además a la gente que estaba trabajando allí. Imagínate, Celso, la tranquilidad de La Paloma en pleno invierno, ¿no? ¿Qué te vas a imaginar que alguien va a ingresar a cometer una rapiña de estas características, no? Era un poco lo que me señalaban ahí algunas fuentes que estuve consultando, ¿no? Pero, bueno... Hoy, Johnny, ya no nos tiene que asombrar nada. Sí, es verdad. Ya no nos tiene que asombrar nada. Hay que cuidarse, hay que estar atento. Todo puede pasar en cualquier momento. Es muy cierto. Te mandamos un abrazo, Celso. Te liberamos en minutos. Te vemos en los adelantos de Telemundo y mañana nos reencontramos nuevamente para hablar de noticias aquí en Zola y Radio. ¿Te parece? Saludos para todos. Buenas jornadas. Un abrazo. Disfruten. Chau, igualmente, Celso. Chau, chau. Presentó Aguabá.